La oposición considera que el exministro Carlos Romero tiene más vínculos del narcotráfico que el expresidente García Mesa, por tanto le piden que guarde silencio porque no tiene moral para lanzar falsas acusaciones sobre el caso del narco uruguayo Sebastián Marcet. Carlos Romero no tiene la menor de las éticas o la menor de la moral en general para poder acusar absolutamente nadie de narcovínculos. Hay que llamar la atención al país de que la mayoría de los narcovínculos que se han registrado en nuestro país desde el gobierno del Movimiento al Socialismo, desde que ha iniciado, han sido en la gestión de Carlos Romero. No es verdad, no tiene moral para hablar de narcotráfico, de narcovínculos. Un ministro de gobierno que ha sido el que más ha registrado narcovínculos probablemente desde la época de García Mesa. No es verdad, probablemente desde la época de Arce Gómez. Entonces en ese sentido no es un tema de defender Eduardo del Castillo, por supuesto que no, y mucho menos en esta coyuntura, pero Carlos Romero debería callarse la boca. Gracias. 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 Gracias.